Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Marco Arana. Gracias, presidenta. Para la bancada del Frente Amplio, presidenta, muchas de las explicaciones de por qué los pueblos están olvidados en el tema de salud, por qué no tienen carreteras, por qué no tenemos maestros mejor pagados, por qué no tenemos jubilados con pensiones dignas, se explican por actos como los de hoy. El Ejecutivo manda un proyecto de ley para beneficiar a grandes empresas mineras más de los beneficios que ya tienen, porque en realidad está la devolución del IGB, está el tema de la depreciación acelerada, pero ahora lo que se quiere hacer es darles estabilidad jurídica, incluso retroactiva. Aquellos que ya están trabajando se les va a beneficiar aún más. Y claro, los municipios, los alcaldes, los gobiernos regionales están pensando incluso en una modificación de la norma de minería que les permita tener algo más de recaudación, porque grandes campamentos mineros, grandes instalaciones mineras que se hallan en municipios de centros poblados menores o de distritos no pagan un centavo. Y los alcaldes están diciendo, por favor, que nos paguen algo por eso. Pero si se aprueba esta ley, una patada a los municipios del Perú, una patada a los centros poblados menores y a los municipios de centros poblados menores, porque por quince años no se va a poder tocar nada a menos que se derogue esa norma. Bueno, ¿haríamos eso, Presidenta? La mayoría congresal estaría dispuesta, ya que en otras circunstancias dicen que el Ejecutivo no les va a imponer, no los va a hacer correr, no los va a arrodillar al Congreso. Pero si el Ejecutivo se junta con la Sociedad Nacional de Minería, la mayoría congresal se va a arrodillar ante el Ejecutivo y ante la Sociedad Nacional de Minería para aprobar una ley como esta, eso sería muy grave, Presidenta. Porque yo quisiera emplazar en ese sentido al Presidente Martín Vizcarra sobre el tema claramente de cómo en su gobierno, con el continuismo de una política económica neoliberal que viene de la Constitución Fujimorista, él quiere seguir regalando, barateando los recursos de la patria. Y eso no se puede permitir, Presidenta. Esa Constitución en esos elementos fue fruto de las negociaciones que hubieron con esos grupos de poder económico para dejar afuera a las grandes necesidades que tenemos en nuestro país. Y en ese sentido, Presidenta, también quiero emplazar al Presidente de la Comisión de Energía y Minas para pedirle en todo caso que sea el mismo, además que pida que regrese a Comisión. Porque de aprobarse, Presidente, este dictamen tal cual está, es decir, van a haber estabilidad jurídica. Va a haber estabilidad jurídica, Presidenta, para las empresas que están debiendo por multas ambientales, va a haber estabilidad. Para que concluye, con la interrupción, Presidente, las dos interrupciones. Le voy a agradecer que cuando van a dar las interrupciones sería el inicio para que puedan terminar con la exposición o su participación. Tiene la interrupción el congresista Rosas. Presidenta, en este momento hay un clima de inestabilidad en todo el sur y estamos hablando efectivamente de los corredores mineros. Estamos hablando de Espinar, de Chumbivilcas, de Las Bambas, pero también estamos hablando de Tía María. O sea, estamos hablando de los productores del Valle del Tambo. ¿Y por qué? Cuando hablamos de ellos, estamos hablando de los que quieren y están luchando por mejor ambiente. Estamos hablando de gente que quiere responsabilidad ambiental, pero también quiere responsabilidad económica. O sea, para los trabajadores, poco o casi nada. Pero para los patrones, para los empresarios, todo. Desde luego, estabilidad tributaria, estabilidad cambiaria, estabilidad administrativa, y no solamente esos beneficios para los que se llevan la plata en toneladas, señora Presidenta, sino también les damos todas las armas como para que el ambiente, para que la gente se contamine, como lo que está ocurriendo, señora Presidenta, en este momento, con gente contaminada, con metales pesados, y que hasta ahora no hemos podido en este Congreso aprobar este proyecto de ley que tiene carácter de urgencia, Presidenta, y no hemos logrado. Pero sí, ahora nos ponemos a discutir lo que nos propone el Ejecutivo y lo que nos propone el Ejecutivo para favorecer a los patrones, a las empresas, y no a los trabajadores, a los que han sido contaminados con metales pesados, como la gente de Chugur, en Bambamarca, como la gente en Espinar, como la gente que están en todas las zonas mineras, señora Presidenta. Por esa razón, nosotros no creemos que esta ley puede ir, no se no puede prosperar en este Congreso. Esto debe de regresar a la Comisión Presidenta y debe regresar para que sea observada y observada y favorecida a los trabajadores. Gracias, Congresista. Congresista Arana, para que pueda concluir. Gracias, Presidenta. Presidenta, esta ley, por ejemplo, se va a extender y el presidente de la Comisión, en todo caso, debiera explicarlo, y el presidente Vizcarra, se va a extender esta, esta, estos beneficios que ha señalado claramente y está señalado en el dictamen. Inversiones que se hicieron en el pasado también se beneficiarán de nuevos beneficios tributarios. ¿A quiénes? A las que están debiendo deudas a la SUNAT, a las que tienen multas ambientales, a Misty Gold, que tiene multas ambientales por más de siete millones de soles, a Catalina Huanca, que tiene multas por casi un millón de soles, a Yanacocha, que tiene multas ambientales por casi dos millones de soles, a Santa Luisa, que tiene multas por más de seis millones de soles, se le va a beneficiar a la minera Cipan, que tiene también deudas ambientales por multas, la minera Cipan, la minera Corona. ¿De qué estamos hablando, presidente? O sea, primero, para que concluye con el sistema. Primero, ni siquiera se han tomado la molestia de decir las empresas que tienen judicializadas sus multas, sus deudas tributarias, sus deudas ambientales porque están matando a la gente, porque están envenenando los ríos y las lagunas, también para ellos. ¿Dónde está el espíritu en todo caso, presidenta, si se aprueba esta ley para decir el Ejecutivo no le va a imponer al Congreso leyes que van contra la gente? No le va a imponer leyes ni plazos al Congreso de la República. Para que concluye congresista. Gracias, presidenta. Por eso planteamos, presidente, que este dictamen pueda regresar a comisión y que no hagamos algo por lo que podríamos estar rindiendo cuentas, presidenta, cuando estas cosas, este tipo de situaciones en las cuales se anteponen los intereses de unos pocos por sobre las mayorías del país y sobre los derechos ambientales se podrían hacer. Esto no, presidenta, no pase este proyecto de ley que regrese a comisiones. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Llino Costa. Gracias, presidenta. Presidenta, esta es una pequeña modificación a la Ley General de Minería que tiene vigencia hace varios años con buenos resultados para la inversión minera que tenemos hoy día en el Perú. Gracias precisamente a esa ley y a las medidas promocionales que son un componente importante de la Ley General de Minería. ¿Qué se propone por este proyecto 3664, presidenta? Se propone estabilizar los regímenes tributarios de estabilidad tributaria contemplados en esta ley que también incluye, por ejemplo, disposiciones de estabilidad cambiaria, administrativa y la libertad que tienen las empresas de comercializar sus productos. O sea, de lo que se trata es de introducir una pequeña modificación en lo referido a la estabilidad tributaria. ¿Y en qué consiste la modificación, presidenta? En uniformizar las normas que se aplican a los contratos de estabilidad tributaria por 10 años, por 12 años y por 15 años. Eso es todo. Eso es todo lo que se propone esta ley. Me pido una interrupción del congresista Arana, presidenta. Congresista Arana tiene la palabra. Gracias, congresista Acosta. Gracias, presidenta. Presidenta, queremos discrepar seriamente de la manera como está argumentando nuestro colega señalando que es una pequeña modificación. Sí, en la ley es una pequeña modificación. En los beneficios, en la extensión de beneficios que se le quiere dar a las grandes mineras es un bolsón de dinero. Y es más, se cerraría así la puerta, presidenta, por ejemplo, al reclamo que vienen haciendo con justicia alcaldes distritales, alcaldes de centros poblados menores que no tienen un centavo para invertir y mejorar escuelas, porque a ellos que vienen pidiendo que en el debate de una nueva ley marco de minería se pudiera considerar la posibilidad de que paguen tributos en predios rurales, no aplicaría, por ejemplo. Y entonces, creo, presidenta, que hay que tener claro que es una pequeña modificación que abre una gran avenida con grandes beneficios para los de siempre. Y si hubiera subida de precios de metales, tampoco habría posibilidades que el país se beneficie como ha ocurrido en países cercanos Gracias, congresista. Puede continuar congresista Costa. Presidenta, son tres las medidas que propone el proyecto 3664. La primera es uniformizar la fecha que fija la estabilidad tributaria, administrativa y cambiaria. Y se propone que sea la fecha de suscripción del contrato. Esa es una primera modificación. La segunda tiene que ver con establecer expresamente que los titulares de la actividad minera en los contratos de estabilidad tributaria a 12 y 15 años puedan solicitar lo que ya se puede hacer en los contratos de estabilidad tributaria a 10 años, que es llevar la contabilidad en moneda extranjera porque operan, ¿no es cierto?, con precios internacionales y en segundo lugar ampliar la tasa anual de depreciación. Y en tercer lugar, se propone que en el caso de los contratos de estabilidad tributaria a 15 años se incluya dentro de los beneficios las inversiones hechas antes de la firma del contrato si es que son parte del plan de inversiones, que parece de sentido común. Si se está otorgando un beneficio tributario que este corra no desde el momento en que ya se va a explotar ese yacimiento sino que se incluya las inversiones que se han hecho para poder explotar ese yacimiento. Eso es, Presidenta, lo que se está proponiendo. ¿Por qué la bancada liberal está a favor? Porque el propósito es no regalarle dinero a las empresas mineras que ya operan en el Perú, sino uniformizar y tener un régimen de más fácil aplicación para tener más inversión minera de la que ya tenemos. y esto es fundamental para que concluya congresista. Buena parte de la riqueza que se genera en el Perú y que distribuimos nosotros acá a través del presupuesto viene de la actividad minera. Mientras más actividad minera tengamos, más recursos tendremos para mejorar, seguir mejorando, mejor dicho, los ingresos de los maestros, seguir mejorando los ingresos de las enfermeras y de los médicos y en general de los funcionarios públicos. Si no tenemos esa inversión no hay de dónde, Presidenta, no hay de dónde, salvo la maquinita que genera inflación y ya sabemos qué consecuencias genera. Por eso no se trata acá de regalar a las empresas que ya están acá, sino de tener un régimen que anime a nuevas inversiones mineras porque consideramos que si es que son compatibles con la protección del medio ambiente y respetan las leyes nacionales son bienvenidas porque generan una riqueza que otros sectores no generan. Presidenta, el 11% de todos los tributos que se recaudan en el país vienen de la actividad minera. ¿Para qué concluye el Congresista? El 12% del PBI lo genera la actividad minera. Entonces, es una actividad de inversión fundamental. Hay que promoverla y esto está destinado precisamente a promover no para tener menos recursos sino para generar más riqueza cobrar tributos y tener la capacidad de redistribuirlos a través del presupuesto general de la República Presidenta. Por esa razón la bancada liberal apoya esta iniciativa es una iniciativa del Ejecutivo ha estado aquel ministro en la comisión para que concluya congresista gracias. Acompañada el ministro de Energía y Minas del ministro de Economía y el ministro de Economía señaló la importancia que esto tiene para tener capacidad de recaudar más recursos a futuro y tiene un dictamen en mayoría de la comisión de Energía y Minas de manera que por todas esas razones Presidenta nosotros apoyaremos esta iniciativa gracias. Gracias congresista tiene la palabra el congresista Jorge del Castillo Muchas gracias señora Presidenta este es un tema realmente importante pero como vemos primero hay que tener en claro una cosa porque aquí he escuchado algunos comentarios algunas cosas francamente un poco desubicados esta es una propuesta del Poder Ejecutivo para empezar estamos hablando de un proyecto del gobierno si es que me llama mucho la atención que algunos aliados del gobierno una de las cinco bancadas que suelen respaldar al señor Presidente de la República lo respaldan para ser bochinche pero no lo respaldan para avanzar con el Perú hay dos criterios el doble rasero de algunas personas entonces por supuesto que han hablado de todo algunos han hablado hasta tontería y media la congresista clave ha sido creo que la única acertada en todo el sector izquierdoso de la campaña pero los demás los demás señora Presidenta han dicho por ejemplo que los contratos de estabilidad tributaria no sirven que con eso no se paga señora el contrato de estabilidad tributaria para que sepan el que suscribe un contrato de estabilidad tributaria tiene que pagar dos por ciento más que el resto si es que lo quiere firmar y en el tiempo por ejemplo el impuesto a la renta que era treinta por ciento bajó a veintinueve punto cinco y ellos siguen pagando treinta y dos y por qué el contrato de estabilidad tributaria en un país que yo no quisiera que existieran obviamente pero por qué existen por la inestabilidad del país a ver quién da medio que este congreso y este gobierno va a terminar el mandato constitucional esa inestabilidad es la que impulsa precisamente el tipo de decisiones y esas decisiones no son de la comisión de de energía y minas esas cosas están en la constitución lean un poquito la constitución el artículo sesenta y dos y se dan cuenta que existen los contratos ley que las normas tributarias se pueden se les puede dar estabilidad y justamente creo que se trata de eso si no hay estabilidad jurídica señora presidenta es muy difícil hacer los grandes contratos estas no son contrataciones menores son contrataciones millonarias que como ha dicho el señor Gino Costa con buen criterio muy leal a su gobierno por supuesto respalda la iniciativa legislativa ya me estaba llamando la atención que ninguno de las bancadas oficialistas hablaran por lo menos el señor Costa hace honor con decencia a su ubicación política momentánea ¿no? bueno si usted me promete que no se va a hacer de un minuto se la concedo porque a veces a los rojos uno le da y se quedan toda la mañana la interrupción al congresista Arce gracias presidenta yo recuerdo bien que el partido aprista tenía una bandera en campaña ya hablaba del canon comunal el canon comunal para tener una mejor distribución de la riqueza que se genera justamente a partir del impuesto a la renta el congresista del castillo ha manifestado de respetar la estabilidad tributaria había coherencia cuando usted habla de respetar la estabilidad tributaria cuando presentan una propuesta en campaña política que plantea justamente modificar los contratos ley y tiene mucha razón cuando él habla que son contratos ley por supuesto ¿qué significa? que no se puede modificar caso contrario nos llevaría a un tribunal internacional y nos gana porque para eso está establecido justamente este tipo de contratos la pregunta sería interesante que nos explique cómo iban a desarrollar ese canon comunal si hay una contradicción evidente cuando existe un contrato ley por intermedio suyo presidenta puede continuar congresista del castillo con mucho gusto nos acercemos al señor congresista de la ignorancia en el tema ¿no? fíjese señora presidenta solamente una pequeña digresión en este tema cuando hablamos del canon comunal estamos hablando de la redistribución del canon no crearle más impuesto a la empresa sino redistribuir lo que paga si es que con eso queda claro en dos palabras el tema pero vuelvo a mi discurso como vemos también se han dicho algunas otras equivocaciones como el impuesto es 30% no señora ese es el impuesto a la renta que ahora es 29.5 y 32 para los que tienen estabilidad tributaria pero a ese impuesto hay que sumarle otras cosas hay que sumarle las realías el IGB que pueda pagar en algunos casos las utilidades a los trabajadores al final esa torta tributaria en el Perú es más o menos entre el 45 y el 47% y eso es lo hace competitivo con otros países porque eso es lo que para que concluya con el tiempo de mi bancada no sé le ruego bueno es que muy bien voy a terminar entonces entonces el tema han dicho cosas equivocadas y yo subrayé el dicho de la conquista clave porque creo creo que ya dio un clavo hay una disposición me parece que es el artículo 38b un párrafo donde pretende aplicar hacia actos anteriores un beneficio tributario eso no puede ser yo creo que eso hay que corregirlo además me pregunto para que concluya el congresista si el presidente de la república ha anunciado al Perú una nueva ley general de minería ¿no? ¿qué estamos haciendo nosotros discutiendo un tema tan importante que es parte de la nueva ley general de minería? entonces no entiendo este doble discurso a los de Arequipa tomen las medidas más radicales y acá una echada tributaria no lo entiendo entonces creo que haríamos bien en hacer un cuarto intermedio que se revise el tema ¿no? o que la comisión lo trate para que concluya el congresista lo que más convenga porque lo importante es que se revise ese tema y se homologue el criterio entre el ejecutivo y el legislativo en este tema esto no es un tema solamente de la iniciativa del gobierno que puede estar muy bien en algunos puntos pero equivocado solamente en uno si es que fuera así creo que merece una corrección pronta y me parece bien porque hay un malentendido o se pretende hacer un malentendido que nos puede dejar mal como congreso el congreso no tiene que estar resolviendo leyes mientras Perumín está reunido en Arequipa para que concluya que apruebe la mayoría para poder seguir adelante en su momento gracias gracias congresista del castillo saludamos a las alumnas del tercer grado de educación primaria del colegio Salcantay quienes se encuentran en las galerías del hemiciclo bien tiene la palabra el congresista Héctor Becerril gracias presidente hoy día nos hablan o nos quieren dar lecciones de coherencia a algunos congresistas veamos que tal coherentes son por ejemplo un ilustre colega de frente dice textualmente si se aprueba este dictamen del proyecto de ley 3664 este congreso habrá abdicado de su mandato pero eso no es lo que ustedes están alentando eso no es lo que ustedes están buscando que este congreso abdique del mandato del pueblo entonces cuando les conviene si no hay que abdicar y cuando no les conviene abdiquemos vayámonos todos esa es la gran coherencia que tienen también algunos dicen miembros de las cinco mini bancaditas satélites del gobierno de Vizcarra dicen nos retiramos de la comisión de ética porque esa comisión está parcializada está politizada hacía para persecución sin embargo hoy día miembros de esa bancadita dicen a dos miembros de fuerza popular que le investigue la comisión de ética que tal coherencia bueno tratándose los comunistas eso nunca nos va a llamar la atención ¿no? también piden que haya más hospitales y preguntan y dicen ¿quieren más hospitales? dicen ¿quieren más carreteras? ¿por qué no tenemos más establecimiento de salud? nos pregunta un congresista de Cajamarca ¿no? y yo le quiero responder no tenemos ello porque hay violentistas antimineros que buscan que el país se sume la pobreza recordemos el nefasto acontecimiento de Cajamarca ¿qué dijeron? agua sí oro no ¿tienen agua? ¿tienen más agua? no tienen más agua ¿tienen oro? no tienen oro ¿qué tienen ahora? tienen la región más pobre del país ya sabemos gracias a quién ahora la presidenta también dicen hay que defender el patrimonio de la patria completamente de acuerdo ¿y cómo lo quieren defender? quieren defender dejando las riquezas mineras en el subsueldo mientras los peruanos siguen más pobres con el cuento no las grandes empresas mineras se enriquecen y eso no sirve al pueblo pregunto yo las cifras no tienen ideología las cifras son frías ¿cuánto decía el Perú en momentos que tuvo a para que concluya congresista 6 7 8% gracias al boom de la minería no no queremos que haya menos pobres o no es cierto que en ese periodo miles de peruanos salieron de la extrema pobreza y de la pobreza lo van a negar no pueden porque ahí están las cifras como digo que no tiene ideología acá lo que están buscando finalmente es buscar que no haya explotación minera para que haya cada día más pobres menos escuelas menos hospitales que los maestros no tengan mejores sueldos eso es lo que encubiertamente busca la izquierda pero yo les diría que no se preocupen mucho porque ya para comenzar el presidente Vizcarra se reunió con los antimineros extremistas y complotó contra el país complotó contra el país tía María no va ahora el presidente Vizcarra fiel a su estilo que ha hecho también para que concluya con resistencia va a nombrar una comisión de alto nivel para ver el tema minero lo que pasa que Vizcarra también es un comunista encubierto pues entonces por lo tanto a pesar que él llegó con un gobierno de derecha lamentablemente complotó con los mineros contra los con los antimineros en contra del país les guste o no les guste por lo tanto ahora ha nombrado una comisión de alto nivel para que elaboren seguramente otro mamarracho como hicieron con la reforma de la justicia para que termine congresista o sea o sea no se preocupen señores antimineros no se preocupen Vizcarra está de su lado no va a haber cambios importantes en la minería yo quería acá presidenta decirle al presidente Vizcarra que deje ya ese camino de esa dictadura chicha que gobierne en democracia que ya deje de lado esa ideología comunista y gobierne con el plan de gobierno por el cual el Perú eligió ese gobierno en dos mil dieciséis Gracias congresista tiene la palabra la congresista Tania Pariona Gracias presidenta me pide una interrupción el congresista Manuel Dahmer congresista Dahmer Si es bueno que el país entero esté notificado con claridad que aquí se quiere dar una exoneración tributaria una facilidad tributaria siete proyectos de oro siete de fosfatos veinticinco de cobre cinco de zinc y uno de litio una riqueza mineral impresionante se le quiere dar y eso en momentos que el ciclo mundial está en parte a la baja en parte a la alza pero para un periodo de doce a quince años o sea que van a tener un momento de alza inmenso porque el ciclo minero en general es de grandes cambios estamos subsidiando a las empresas mineras quitándole a las regiones a los municipios al estómago de la población a la capacidad educativa a todas las condiciones básicas del Perú quitando los recursos fundamentales y de qué manera se pretende corregir esto son cincuenta y siete mil setecientos setenta y dos millones de dólares son cincuenta y siete millones setecientos setenta y dos mil millones de dólares la inversión minera cuánto va a dejar de recibir el Perú está en interrupción la segunda interrupción congresista lo que va a dejar de recibir el Perú es fácilmente haciendo un cálculo varios para no poner cifras exactas varios miles de millones de dólares indispensables para nuestro desarrollo y a dónde va a ir eso a las arcas de las grandes empresas a los bancos a los sectores que hacen el trabajo financiero de esas grandes empresas solo falta que le agreguen lo que ha planteado de Soto con algunos despistados de que también se entregue el subsuelo ya no solamente el subsuelo sino el subsuelo como propiedad de las empresas ahí sería acabar con el Perú como nación por eso yo esperaba espero señor presidenta creo que todos esperamos que el país entero esté notificado que aquí lo que está ocurriendo es un acto de traición al Perú de dejar al Perú de lado para beneficiar un sector destruyendo las bases económicas fundamentales del país para que pueda continuar con resistencia